Muy buenas tardes amigos y amigas del Almaceno Porto, queremos enviarles un cordial saludo, queremos hablar, empezar a hablar un poco de la paz, creo que la paz en este país está de moda y nosotros queremos apoyar ese proceso, por eso queremos lanzar nuestra nueva colección, es una colección basada en los cuadros, como la que llevo puesta, una colección hecha en Colombia, por colombianos, para colombianos y la hemos bautizado la colección Buenamar. Buenamar, Buenamar quiere decir un emprendimiento, el emprendimiento que debe hacer la industria colombiana, que deben hacer los empresarios colombianos, todos los colombianos para construir un mejor país. Yo creo que tenemos buenos vientos, tenemos Buenamar para llegar a un puerto seguro, al puerto donde queremos llegar, que es convivir los colombianos en paz, con todas nuestras diferencias, con todos los problemas que hemos tenido, tenemos que perdonarnos y olvidar, para que nuestras nuevas generaciones no cometan los errores que nosotros cometimos. Les voy a mostrar un poco la colección, como les digo, es basada en los cuadros, hay cuadros muy bonitos, que llevan la bandera de Colombia, los colores básicos de la bandera, el amarillo, el azul y el rojo, en toda la colección, mezclándolos en diferente orden, 100% puro algodón, camisas manga corta, manga larga, tenemos también camibusos solo fondo, todo en Almaceno Porto, una empresa cartagüeña, una empresa colombiana, que quiere poner su grano de arena para que este país pueda venir en paz. Estamos ubicados en la calle 12, número 366, Centro Comercial Villa Robledo, Cartago Valle. Nuestra página web es www.almacenoporto.com, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, visite nuestras páginas, cualquier comentario, con mucho gusto ser atendido. Esperamos que pasen una feliz Navidad, un coro expulado nuevo 2014, y que este país, por fin, pueda vivir en paz. Muchas gracias.